Yo soy como nube viajera que va por distintos caminos haciendo con otras mujeres lo mismo que hiciste conmigo llevando en el alma una pena cargando la cruz de tu olvido un tiempo yo fui muy dichoso gozando de muchos placeres no más por no ser cauteloso caí entre tus falsos quereres y todo por no ser mañoso por no investigar como eres tú sabes que no soy de piedra que yo si quisiera dejar de quererte mas cuando me tomo tequila me voy enseguida con ganas de verte entonces me siento un hilacho y grito borracho que yo soy muy hombre mentiras te sigo queriendo me duermo diciendo mil veces tu nombre un tiempo yo fui muy dichoso gozando de muchos placeres no más por no ser cauteloso caí entre tus falsos quereres y todo por no ser mañoso por no investigar como eres tú sabes que no soy de piedra que yo si quisiera dejar de quererte mas cuando me tomo tequila me voy enseguida con ganas de verte entonces me siento un hilacho y grito borracho que yo soy muy hombre mentiras te sigo queriendo me duermo diciendo mil veces tu nombre mentiras te sigo queriendo 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 te sigo quer